Prosigue a la meta el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Ve andando y llorando, sembrando la preciosa semilla y volverás con regocijo Trayendo las gavillas para Dios, eso es lo más importante, lo demás no tiene precio Número 5 Los siervos que desean servir a Jesús, no quieren que nada interfiera en su relación con Jesús Jesús le respondió a Pedro, Juan 13, 8 y 9 Si no te lavare, no tendrás parte conmigo Le dijo Simón Pedro, Señor no solo mis pies sino también las manos y la cabeza Pedro se fue del extremo norte al sur ¿Por qué? Él estaba hambriento de conectar con Jesús Una vez que se dio cuenta que estaba bien que Jesús lo lavara Quería un baño completo El que primero dijo no, tú me vas a dar los pies a mí No, no, no Pero cuando supo que era necesario dijo váyame completo Es el amor a Dios Fundamental aquí en el servicio Pedro hizo todo con un abandono imprudente Es que es el amor a Dios y a las personas lo que está detrás del comportamiento de un líder siervo Ellos responden rápidamente a la conexión de Dios en sus vidas Le pregunto a usted, usted está hambriento por tener intimidad con Dios Está hambriento de estar conectado a los líderes de Dios Les voy a decir algo ¿Saben que los primos no heredan? Los que heredan son los hijos ¿Cuántos quisieran tener la herencia del padre de la casa aquí? La mejor forma de estar conectado a Él Conexión Los hijos heredan la gloria del padre Porque el padre no va a heredar a los sobrinos y a los tíos Va a heredar a los hijos de casa ¿A quiénes va a heredar el padre? ¿Para quién es la unción del padre de la casa? Para los hijos Para los hijos Ustedes quieren hacer maravillas Ustedes quieren ser llenos de la gloria de Dios Y de lo que Dios me ha dado a mí De la visión, de la vida que Dios hace fluir en mí Conexión Conexión Conectados espiritualmente Conectados en la visión Los hombres más productivos de Jesús Fueron Pedro, Jacobo y Juan El grupo más íntimo Hay una impartición allí Una vida fluyendo Número 6 Esos líderes siervos Enseñan cómo ser un siervo con su ejemplo La gente hace lo que ve Juan 13 12 al 15 Así que Después que les hubo lavado los pies Tomó su manto Volvió a la mesa Y les dijo ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor Y decir bien porque lo soy Pues si yo, el señor y el maestro He lavado vuestros pies Vosotros también debéis lavar los pies Los unos a los otros Porque ejemplo os he dado Para que como yo os he hecho Vosotros también hagáis Y no se trata de que tengamos aquí Una 10 mil hebrillos Para lavar los pies de todos Se trata del servicio Del uno al otro De llevar las cargas Del uno al otro De apoyarnos unos a otros De orar con unos otros De servirnos unos a otros Es la calidad del servicio ¿Cómo podemos integrarnos? Miren Ustedes vieron a la policía Aquí esta noche Cuando usted vea a los comisarios Y a un séquito de ellos ¿Por qué vienen a la iglesia? Porque saben la fuerza de Dios Que hay en esta casa Porque saben que aquí hay Una bendición de Dios Para ellos Y es lindo Me sentí también Su oración fue poderosa Yo creo que ellos la vivieron mucho Pero amados El país No fuera como es Si tuviéramos tantos líderes Siervos Ganando a la satélite Para Cristo Jesús el Señor Y mientras eso pasa Muchos han abandonado El trabajo de Dios Y están sentados allí Sin hacer nada Mientras el mundo se muere Mientras agoniza la nación Chamelecón Y la Rivera Hernández ¿Cómo podemos nosotros Contribuir Con la salvación Hasta de los malos? Si no siendo líderes Siervos Que amen Incondicionalmente A la gente Como Jesús Y moviéndonos En nuestros barrios Y colonias Salvándolo No importa Quienes sean Escúchelo No importa Quienes sean O a que se dediquen La unción De Dios Sobre nuestra vida Puede lograr Milagros Y prodigios En nuestros barrios Y colonias Entre más Tú es sentado allí Entre más Te mantengas Cómodo Las situaciones Van peores La única forma La única alternativa De cambio En Honduras Es la iglesia Es la iglesia Le preguntaron A un sacerdote Católico Hace unos días ¿Por qué Siendo tanto El evangelio Y el catolicismo En esta nación Hay tanta maldad La respuesta Yo la tengo Él no la pudo dar Yo se la voy a decir Es porque la iglesia De Honduras Es mediocre Es porque la iglesia De Honduras Es fresa Es porque la iglesia De Honduras Es cómoda Es porque la iglesia De Honduras Es religiosa No es sal De la tierra Como dice Jesús No es luz De la tierra Como dice Jesús La iglesia Son más Pasarelas Para mostrar El vestido El calzado Y la opulencia Que el impacto En la sociedad Tenemos una muchedumbre De gente Pero nada más Cristianos Cristianos Fresas Cristianos Que no No atemorizan Al diablo Ni a las tinieblas El que hoy Es caché Es ser creyente Y yo no estoy Hablando de la cosecha Estoy hablando De la iglesia De Honduras La iglesia De Honduras Está peleando Porque quien Tiene la mejor Iglesia Quien tiene Más gente Está peleando Por un montón De boberías Si hay que ponerse Aritos o no Si hay que Usar zapatos Altos o no Cuando nuestra Mentalidad Debe ser Convertirnos En líderes Siervos Amando Incondicionalmente Al necesitado Al hambriento De Dios Al que está perdido La iglesia Necesita Protagonizar Yo no quiero Que la iglesia La cosecha Sea mediocre Y fresa Quiero que esta iglesia Sea una iglesia Influyente En Honduras Aplauda Aplauda a Dios Si está conmigo Aleluya Nuestros barrios Y colonias Tienen que ser Estremecidos Por nuestro Liderazgo La iglesia La iglesia De Honduras Es a donde va Vicente A donde va Toda la gente Estamos corriendo Por artistas Estamos corriendo Por predicadores Estamos corriendo Por todo No por Cristo Católicos Y evangélicos La misma onda Católicos Religiosos Que nunca Van a una iglesia Porque lo heredaron De sus padres Pero no son nada Y cristianos Que salieron De allá Que son peores Porque deberían Convertirse En gente Beligerante Pero no lo son Solo pasaron De un lugar A otro Y Dios Está harto De este tipo De gente Si queremos Cambiar a Honduras Tenemos que Levantarnos Y dejar de ser Seguidores Y convertirnos En líderes Llenos de Dios Apasionados Por Cristo Llenos de asunción De su gloria De su poder Y tener Una participación Activa En la transformación De Honduras Diga conmigo Aleluya Hombres Hombres y mujeres Verdaderos Siervos De Cristo Los líderes Siervos No ganan No ganan Derechos Sino Deberes Conforme Llegan A la altura A la cima Se rinden Se rinden 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 Sus derechos Para servir A los demás Todos quieren Ser vistos Como siervos Pero nadie Quiere ser Tratado Como uno Exigen Mis derechos Mis derechos Yo compartí Esta mañana Nosotros teníamos Un pastor De una iglesia Filial En Honduras En X ciudad Él cometió Un error Y me exigió Prestaciones Hasta me dijo Si usted No me paga Prestaciones Lo voy a demandarme Y yo no Lloré No por el dinero Porque Nunca hemos tenido Y siempre hemos tenido No hay que ser Lo de menos Lloré Porque Yo dediqué Años Para formar Su vida Dediqué Años Anduvo Mucho Conmigo En mis viajes Y dije Este hombre Nunca aprendió Jamás Aprendió Y qué tragedia Exigió Sus derechos Pero los Verdaderos líderes No exigen Derechos Son apasionados Son apasionados Por Cristo Jesús El Señor Por eso Dios los honra Por eso Dios los eleva Por eso Dios los promueve Por eso Dios los lleva A la cumbre A la cima Porque son Incondicionales Son maravillosos Son una bendición Son una bendición Para el pueblo Y para el reino De Dios En este mundo Aplauda Dios Por ellos Valen la pena Nos encantaría Dijo alguien Nos encantaría Lavar los pies De Jesús Pero se nos ha mandado Lavar los pies Unos a los otros Como cristianos Somos libres En Cristo Como líderes Debemos rendirnos Y rendir A nuestras libertades Por el bien De otros Está siendo modelo De lo que significa Rendir sus derechos Como líder Yo quiero ver Este pueblo Este potencial Levantándose Y creciendo Número 7 Vive en una vida Bendecida Juan 13 16 y 17 Jesús dice De cierto De cierto Digo El siervo No es mayor Que su señor Ni el enviado Es mayor Que el que lo envió Si sabéis Estas cosas Bienaventurados Seréis Si las hicieres La gente Más feliz De la tierra Son aquellos Que están buscando Servir ¿Cómo Vivimos una vida Bendecida Cuando Jesús Vio Que su ministerio Atraía Grandes multitudes Él subió La ladera A un monte Alto Aquellos que eran Aprendices Sus apóstoles Los comprometidos Subieron con él Si el apóstol Sube Suban con él No sean Contemplantes O observadores O complacientes Suban con el hombre De Dios Llegando él A un lugar Quieto Se sentó Y enseñó A sus compañeros Escaladores Y esto es lo que dijo Jesús Ustedes son Bendecidos Cuando han llegado A su límite Cuando hay menos De ustedes Y más de Dios Y de su gobierno Dijo Pablo Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo Yo Más Cristo Vive en mí Dijo Jesús Si el grano De trigo No cae a la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto Dijo Juan Que tú crezcas Y que yo mengue El liderazgo De siervo Es un proceso Y mientras vamos Caminando la vida Vamos muriendo A nuestras pasiones A nuestros deseos Vamos muriendo Al yo Y Jesús Va agigantándose Y creciendo Por eso Llega a levantar Siervos De alta magnitud No por ellos Sino por la gloria Que está en ellos Por la vida de Dios Que fluye en ellos Hay que morir Iglesia Para que Dios Gobierne Para que Dios Reine Ustedes son Bendecidos Cuando están contentos Justo Con quienes son Ni más Ni menos Ese es el momento En que encuentran Que son realizados Poseedores De todo lo que no se puede Comprar Felices Ustedes son Bendecidos Cuando han Estimulado Un buen apetito Por Dios Su comida Su comida Y su bebida Es la mejor Comida Que ustedes Como líderes Siervos Pueden comer Ustedes son Bendecidos Cuando tienen Un interés Genuino Y les Importan Los demás En el momento Que los demás Les importan Encuentran Que a ustedes Le importan A alguien Un día El Señor Habló a mi corazón Y me dijo Interésate En lo mío Y yo me Interesaré En lo tuyo Siempre que usted Dedica su tiempo Para servir A otros Dios pone A otros Para que se Interesen En bendecirlo A usted Ustedes Son Bendecidos Cuando tienen Su mundo Interior Su mente Y su corazón Colocados En el orden Correcto Entonces Pueden ver A Dios En su mundo Exterior Su manifestación Y su gloria Ustedes Son bendecidos Cuando pueden Mostrar a la gente Cómo cooperar En vez de Competir O pelear Cuando ustedes Enseñan A la gente Cómo cooperar En vez de Competir O pelear Es entonces Cuando descubren Descubren Quiénes realmente Son Y su lugar En la familia De Dios Ustedes Son bendecidos Cuando su compromiso Con Dios Les provoca Persecución La persecución La persecución Los lleva Más profundamente Al reino De Dios Miren las Bienaventuranzas En la forma De disciplinas Personales Mateo 5 3 Sea usted Una persona De quebrantamiento Ante Dios Mateo Mateo 4 Renuncia A su demanda De derechos 5 5 Mateo 5 6 Mantenga Un hambre Y sed De Dios Mateo 5 7 Practique Una identificación Con la gente En necesidad No huya De ellos Apóyeles Ayúdeles Mateo 5 8 Mantenga Usted Un corazón Puro Mateo 5 9 Cultive La paz En todas Sus relaciones Tenga paz Con su padre Y su madre Tenga paz Con sus hermanos Tenga paz Con sus cuñados Y cuñadas Tenga paz Con sus empleados Tenga paz Con sus jefes Dios dice Que de ser posible Estemos En paz Con todos Los hombres La gente Que tiene paz Es la gente Que tiene corazón Sano Y limpio Bienaventurados Los que tienen Limpio corazón Porque ellos Verán a Dios Cuantos aquí Tienen paz La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Mateo Mateo 5 10 Tome un punto De vista Positivo De la crítica En los próximos Cinco minutos Termino con el Punto 8 Los líderes Siervos Viven Sus vidas Opuestas A la filosofía De este mundo Juan 13 18 Dice Jesús No hablo De todos Vosotros Yo sé A quienes He elegido Más para que Se cumpla La escritura El que come Pan conmigo Levantó Contra mí Su calcañar Nada Hagáis Por contienda Dijo Pablo O por Vanagloria Ante bien Con humildad Estimando Cada uno A los demás Como superiores A él mismo No mirando Cada uno Por lo suyo Propio Sino Cada cual También Por lo de Los otros Es el camino De los líderes Siervos Hay siete Caminos Para el poder La fuerza La gente No tiene opción La intimidación La gente Es empujada Manipulación La gente Es coaccionada Intercambio La gente Lo canjea Por algo Persuasión La gente Es convencida Motivación La gente Actúa Voluntariamente Honor La gente Es honrada Por su líder Y por consiguiente Responden Usted y yo Fuimos llamados Para ser Siervos De Cristo Dígalo Yo no soy líder De posición Soy líder Siervo No soy Espectacular Ni soy Independiente Soy sencillo Y humilde Y dependo De Cristo Jesús Con todas Mis fuerzas Enseñanos Dios Rápido Enseñanos Dios De tal modo Que podamos Traer Contentamiento Al corazón Hay una necesidad Le voy a profetizar Esta noche Levante la mano Derecha Y reciba Lo que voy A decirle Mira Yo estaré De espaldas Quiero declarar Algo Dicen que Honduras En este momento Es el país Más violento De América Latina Y parte Del mundo Pero después De esto Dios Dios va a cambiar Este país Y va a tener Mucha quietud A Honduras Y como Dice Jesús Que donde Abundó El pecado Sobreabundó La gracia Dios va a levantar Una generación De líderes Maravillosos Como ellos Para estremecer Honduras Cambiarla Y levantar De Honduras Un país De paz Y de bendición Y de modelo Y de ejemplo Para las naciones Del mundo Honduras Va a cambiar Y sus ojos Y mis ojos Lo verán Hay un poder De Dios Cayendo Sobre esta nación Honduras Va a crecer Espiritualmente Más que nunca Honduras Será poderosa De evangelio Seremos un ejemplo Al mundo Y escuchen Honduras No será más conocida Ni por incendios En las cárceles Ni por crimen Ni por violencia Sino Por la gloria De Dios Que se está moviendo Entre nosotros Será conocida Por el poder Del evangelio Fluyendo En esta tierra Hola amigos Soy el pastor Misael Arreñal Quiero invitarles Este próximo domingo A las grandes Celebraciones De la cosecha Nueve de la mañana Y cinco de la tarde Con poderosa Alabanza Y adoración Que tocará Tu corazón Ven acompáñanos Queremos sembrar Vida En ti Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.